Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, me estoy pudiendo por dentro Ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo No vuelve que sin ti la vida se me va No vuelve que me falta el aire si tu no estas No vuelve, nadie ocupará tu hogar Sobra tanto espacio si no estas, no paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice que ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar No vuelve que sin ti la vida se me va No vuelve que me falta el aire si tu no estas No vuelve, nadie ocupará tu hogar Sobra tanto espacio si no estas, no paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Sin ti la vida lentamente se me va Sin pensar que fui yo a decirte que no Sin ti la vida se me va Sin ti la vida lentamente 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 se me va Oh, no vuelve que sin ti la vida se me va Oh, no vuelve que sin ti la vida se me va Oh, no vuelve que sin ti la vida se me va Oh, no vuelve que sin ti la vida se me va Oh, no vuelve que sin ti la vida se me va Oh, no vuelve que sin ti la vida se me va Oh, no vuelve que sin ti la vida se me va Se me va No duele Que me faltaría Si tú no estás No duele Nadie ocupará tu lugar No duele No duele No duele No duele No duele